Un tiempo yo fui casado, mi esposa me abandonó, ella era toda mi vida, la quería con mucho amor. No soportó los contratos, policios del alcohol, un poco por cinco chamatos, y ella se fue y no volvió. Se la llevó un caballero, que hace valor a su amor, que la sentó con mis hijos, el más pequeño al baño. Ellos le brindan cariño, y él llena de fervor, salen al parque el domingo, cosa que no gusta el Señor. Ese es el recorrimiento, que traigo en mi corazón, fue mi maldito desprecio, me estaba ganando el dolor. Yo quiero que me perdones, que no me guardes mejor, siga ganando mi vida, y las ganas de el dolor. Y el mar y el peces, que no me guarden, el dolor se cruzó. No sé que me perdones, que no me guardan, ni el monito. Yo quiero que me perdone el dolor. Más que entregué a la medida, con mucha rabia y dolor, cuando ella a ti me quería, con caballos de amor, y a ninguno de mis siglos, de mi corazón. Padre nuestro que te quita, tu tierra que te da el amor, y a ninguno de mis siglos, de mi corazón. De esta ley me arrepiento, sé que nunca volverá, será yo un caballero que la quiere de verdad.